Estamos con Fernando Cabenagui en la previa de la conferencia presentación del partido despedida. Bueno, Fer, bienvenido de Vuelta al Club. Imagino que muy ansioso por lo que va a pasar ahora el mediodía. Sí, bien, bien. Contento, tranquilo, disfrutando el momento. Y bueno, aprovechaba venir un ratito antes, tomar unos mates acá con amigos. Y bueno, sí, después toda la presentación de algo lindo que se viene. Bueno, contanos cómo va a ser tu partido, qué expectativas tenés para ese día tan especial. Sí, de disfrutar, de disfrutar porque va a ser la última vez que entré como jugador al Monumental. Y va a ser algo muy especial, sin duda, para mí, para todos los compañeros y amigos que van a venir también. Porque van a disfrutar de un buen momento, con linda compañía, esperemos que con el estadio lleno. Seguro que sí. Y bueno, disfrutar, más que nada eso, porque a veces las cosas pasan tan rápido que uno no se va dando cuenta. Y hoy ya pasó toda mi carrera y digo, uy, en otro momento hubiese disfrutado algo más. Entonces, ya que es el último partido y la última vez que voy a entrar a la cancha, quiero disfrutar. ¿Qué imaginas de ese día? ¿Los nervios? Imagino también que va a venir la familia, que te están acompañando tus hijos, tu mujer. Sí, obviamente, obviamente, firmes. De hecho, hoy no vinieron. Tengo dos de los tres enfermos, pero querían estar. Pero sí, en el partido obviamente van a estar mi esposa, mis hijos, toda mi familia, amigos. La idea es que todos los que me acompañaron a lo largo de mi carrera, de mi vida de chiquito, en todo este sueño, estén en ese momento. Pocos jugadores en la historia de River tuvieron la posibilidad de tener una despedida en el Monumental. ¿Qué significa eso para vos? Sí, bueno, ser un privilegiado, creo que tener esa posibilidad es muy grosso. Creo que uno a veces todavía no se da cuenta de todo lo que va viviendo y un poco la inconsciencia, gracias a Dios. Los hinchas igual te hacen saber, ¿no? Que están muy ansiosos por... Incluso ya preguntaban cuándo pueden comprar las entradas, quieren venir todos. Sí, a mí me escriben muchísimo también por redes sociales y, bueno, ya salen hoy a la venta. Así que, bueno, veremos y esperemos que todo salga bien. También va a haber una camiseta muy especial, ¿no? Que, bueno, nos vas a dar una para sortear, obviamente. Ya te estoy mangueando. Sí, le voy a dar una para sortear y sí, está muy linda. La verdad que la camiseta es el último modelo nuevo, un poco con mi marca también de ropa que tengo y va a estar con la fecha del día especial. Hay un montón de cosas y un montón de sorpresas, inclusive para ustedes ahora que la van a pasar muy bien hasta en la conferencia de prensa. Bueno, y por último, la invitación formal entonces. ¿Qué día es aquí en el Monumental? Si querés invitar a todos los hinchas a que te vengan a despedir. ¿Qué tanto te acompañaron durante tu carrera? Sí, bueno, primero de julio, así que obviamente que esperamos a todo el mundo de River Platense, a la familia que pueda venir a disfrutar de un espectáculo, un show, más que un partido de fútbol. Es un espectáculo donde es para disfrutar en familia, va a haber shows, va a haber grandes ídolos de la historia del club y un partido de fútbol. ¿Podés adelantar alguna de las sorpresas que va a haber o todavía no? No, y ahora vamos a dar un listado, son un montón, gracias a Dios, somos como 70 jugadores y la verdad me han quedado algunos que todavía no he llamado, no he confirmado, pero bueno, más que nada la idea es que esté la mayoría de los que estuvimos a lo largo de mi carrera, sobre todo en el club, y más allá de que juguemos poco o mucho, la idea es pasar un gran momento y recordar viejas épocas. Bueno, muchas gracias y bueno, estaremos aquí el primero de julio acompañándote. Bueno, gracias a ustedes.